Buenas tardes, bienvenidos a una transmisión totalmente en vivo y en directo. Información importante que se está generando a esta hora. Estamos ubicados a un costado del ingreso de la base del sector de Villacanales, en el kilómetro 20, donde se ha generado un hecho de tránsito que deja como resultado a una persona de sexo masculino fallecida. Una persona que se conducía en una motocicleta según versión preliminar. El vehículo que usted observa en pantalla es el protagonista del hecho lamentable que deja como resultado a una persona fallecida. Según versiones que se manejan por parte de la Policía Nacional Civil, es que este vehículo que usted observa en pantalla venía y la PNC le hace un alto. No detiene su marcha y un motorista venía con dirección hacia Villacanales cuando esa persona impacta de frente con el motorista, dejándolo fallecido instantáneamente. La Policía Municipal de Tránsito se encontraba en este lugar, le hacen RCP, pero lastimosamente nada pudieron hacer por restablecer los signos vitales. Ya el procedimiento lo ha tomado la Policía Nacional Civil, han acordonado el lugar, la Policía Municipal de Tránsito de Villacanales, en estos momentos haciendo todo lo posible para regular el tránsito vehicular en este sector. Vamos a continuar para que usted pueda observar cómo es que se encuentra el tránsito vehicular y por supuesto lamentamos este hecho de tránsito que deja como resultado a una persona fallecida. Usted puede observar el vehículo con número de placas 461JNN. Este vehículo es involucrado en este hecho de tránsito que deja como resultado a una persona fallecida. ¿Dónde estamos ubicados? En el kilómetro 20, esto con dirección hacia el casco central de Villacanales. Si usted viene de Rivera del Río, de Boca del Monte, de la ciudad capital hacia el casco central de Villacanales, tome en cuenta que el tránsito vehicular está bastante complicado a esta hora de la tarde. La Policía Municipal de Tránsito de Villacanales están haciendo los desvíos correspondientes. ¿A dónde es que están haciendo los desvíos? Para que usted pueda tomar en cuenta, si usted transita por el casco central y se dirige a la ciudad capital, puede usted tomar en cuenta que puede ingresar por el sector de Chichimecas para los Álamos. Y ahí es donde la Policía Municipal de Tránsito está haciendo los desvíos correspondientes. Hasta el momento no tenemos mayor información. Estaremos recabando toda la información para que usted pueda estar actualizado a lo que está sucediendo. Usted puede observar en pantalla lo que sucede en estos momentos. Ya la Policía Nacional Civil en el lugar, bomberos municipales, departamentales de Villahermosa, fueron los primeros que se destacaron a este lugar para poder darle asistencia a esta persona. Pero lastimosamente nada pueden hacer por restablecer los signos vitales. Información importante que se está generando de carácter urgente en estos momentos acá en el sector de lo que es el kilómetro 20 con dirección al casco central de Villacanales. Información importante, estamos ubicados en el kilómetro 20 con dirección hacia la cabecera de Villacanales. Usted puede observar en pantalla esta persona queda fallecida, un motorista que se conducía en este lugar cuando un vehículo a excesiva velocidad que la Policía Nacional Civil le hace el alto y lastimosamente pues esta persona no detiene su marcha, un motorista venía en este sector y lo impacta de frente. Usted pudo ver al inicio de esta transmisión cómo queda el vehículo en la parte frontal. Vamos a observar en pantalla cómo queda esta motocicleta totalmente destruida. Usted observa en pantalla cómo queda la motocicleta totalmente destruida en estos momentos. Está observando en pantalla la motocicleta donde se dirigía esta persona que queda fallecida. En el lugar estamos en el kilómetro 20, esto con dirección al casco central de Villacanales. El tránsito vehicular está siendo desviado en estos momentos y complicado el tránsito en este lugar. La Policía Municipal de Tránsito ya se encuentra en este sector haciendo los desvíos correspondientes que están haciendo los desvíos hacia el sector de Chichimeca. Si usted transita por el lugar de Villacanales y se dirige hacia el casco central de Boca del Monte o se dirige hacia la ciudad capital, déjeme comentarle que ya están haciendo los desvíos hacia Chichimeca. Ya se han acercado familiares a este lugar para poder identificar a esta persona que lastimosamente queda fallecida en este lugar. Información importante a todos los vecinos, amigos que se conectan a esta transmisión totalmente en vivo y en directo. Puedan compartir la información porque es de interés y si usted tiene familiares que transitan por este lugar, pueda ser de mucha importancia ya que el tránsito se ve afectado en estos momentos acá en el sector del kilómetro 20 con dirección hacia el casco central de Villacanales. Gracias por estar en sintonía. Información que le estamos llevando a la red de medios del sur y por supuesto Noti BDM haciéndose presente para poder llevarle toda la información importante de este lamentable hecho que deja como resultado a una persona fallecida acá en el kilómetro 20 con dirección hacia Villacanales. Ya bomberos municipales, departamentales de Villahermosa son los primeros que se destacaron a este lugar, pero lastimosamente nada pueden hacer por restablecer los signos vitales. La Policía Nacional Civil hace el acordonamiento de este lugar. De igual manera, se habla que a la persona que venía conduciendo el vehículo que usted pudo observar en pantalla hace unos momentos al inicio de esta transmisión, fue ya detenida y llevada hacia torres de tribunales para que pueda solventar la situación. Se habla que es una persona de sexo femenino que venía manejando el vehículo y es trasladado hacia torres de tribunales. Esta persona le hacen el alto, lastimosamente no hace caso a las indicaciones de la Policía Nacional Civil y un motorista venía en este sector cuando impacta de frente con este vehículo. Según la información que tenemos, el vehículo no detiene su marcha y el motorista venía para el casco central de Villacanales. Y por supuesto, estas son las consecuencias de este lamentable hecho de tránsito acá en el sector del kilómetro 20 con dirección al casco central de Villacanales. Información importante para la red de medios del sur. Estamos llevándole todo lo que se está viviendo en este sector del área sur de Guatemala para todos los vecinos que transitan en este lugar. Importante mencionar lo que está sucediendo a esta hora de la tarde. Ya familiares se han acercado para poder identificar el cuerpo y lastimosamente pues ya nada pueden hacer los bomberos municipales departamentales cuando le dan asistencia a esta persona que conducía en una motocicleta con dirección hacia el casco central de Villacanales. Información importante que le estamos llevando de última hora para que usted también pueda tomar en cuenta lo que sucede en este lugar del kilómetro 20 con dirección hacia el casco central de Villacanales. El tránsito vehicular está en estos momentos siendo afectado. Ya los bomberos voluntarios nada pueden hacer por establecer los signos vitales. Bomberos voluntarios se acercaron también a este lugar. Municipales departamentales de Villarmosa también vinieron al punto. La Policía Nacional Civil ha coordonado el área en espera de fiscales del Ministerio Público. La Policía Municipal haciendo el trabajo correspondiente de agilizar el tránsito en este sector y haciendo los desvíos correspondientes hacia el punto de Chichimecas. Información que usted tiene que saber y compartir a esta hora de la tarde. Por supuesto, estamos informando más adelante de cómo se encontrará el tránsito vehicular en este sector. Informando desde el kilómetro 20 con dirección al casco central de Villacanales. Jerry Orozco llevando información las 24 horas.